...que murió de cansa también, y eso, no sé, no decía un homenaje, no lo sé. El caso es que Lorenzo era esa alma cándida y buena, solidaria, que le habían dado 400 golpes. Vimos la última película, cuando se morían los 400 golpes, bueno, bueno, le faltaba pocos días, ¿no? Bueno, pues la vida dio muchos golpes, sin embargo, fue siempre esa persona buena, con la dosa, generosa, y, bueno, y voy hablando de él, ¿no? De él, en primera persona, sabiendo de que me había metido en un laberinto muy grande que era escribir lejos, o sea, en Zapatero Arturza, para todos los que escriben, pero no para un fotógrafo. Bueno, pues, no. Yo soy, pues, de los que me la botella va medio llena, y creo que hay una cosa que me quedé a media, cuando dije que me voy bien enfadado, y no dije el porqué, creo que no lo dije, pero me voy enfadado, muy enfadado, porque nosotros, nosotros hemos conseguido, al menos yo, he conseguido, de que en casa haya una nevera, como todos, y que dentro haya yogur, de limón, y nada, y haya un poquito de pollo, haya, pues, una, en fin, todo lo que es, en la nevera, un poquito de leche, en fin, a la leche no, porque ya venía la moda ahora del... Bueno, esto está, lo tengo todo, ¿no? Y abro el grifo, una cosa que se llama, y sabe agua, a veces fría, y otras veces fría, a mi gusto. ¡Buah! ¿Cómo me voy a quejar, por favor? Ahora me voy a enfadar, ¿por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es tan grave, tan grave, que ese mediterráneo cargado de personas ahogadas, y la hambruna, la pandemia, tengo que hablar de Salgado, Salgado como él, poca gente, poco fotógrafo, me dieron fe de lo que estaba pasando, y aquí no hay ahora que yo decía, es que yo no lo sabía, no, no sabemos todo, todos sabemos qué está pasando en el mundo, ¿no? Y sabemos que hay hambrunas, enorme, y mortandades, y además con una patinita pequeña, pues, quita el dolor y no mueren. No, yo pienso que hemos dado, yo soy iluso, de que íbamos ya dando algunos pasitos adelante, que igual estamos dando, y esto suena a desesperanza, no, 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 yo sé que me entra la persona buena, de fama da que hacer a esos otros malvados, no hay canallas, y está ocurriendo, y está ocurriendo. Estoy enfadado por eso, y me alegro de estar enfadado, porque si estuviera en casa, en el sofá, escuchando música, o leyendo, o con la tele, y todo eso, y bueno, yo ya he hecho todo lo que sea, no, me duele, igual que la de que me duele. A mí le dice que te lo digo. A todos dos, a todos dos que son militantes, militantes cristianos, te salen a preguntar. No, 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 no. No, no. Bueno, no, no. No, es que, com que ha arribat tard, he tingut la gloria preguntar a la telefeira, i me la donada, i ara, Joan, Joan has de mirar també a la telefeira, que he mirat no és cap al davant. Una cosa, ara que tothom fa fotos a Instagram i fent fotos constantment, en el contacto digital, quina es la diferència la teva mirada, con parte de la foto y una cosa diferente para poder una riqueza de actualidad que la tercaturisacha sea tan especial hay una cosa que dice me encanta lo que dicen los argentinos en este caso dice los argentinos las callesitas de Buenos Aires tienen ese que se yo que es ese rayo misterioso que a veces surge bueno pues si hay en Instagram los móviles a mi me parece la revolución que ha habido extraordinaria antes solamente tenían pues cámara ya lo hablábamos antes de la leica pues hijos de papá pero que poca referencia tenemos de Somorrostro poca referencia tenemos de la barracada de Montjuic o del campo de la de la bota poca poca para lo que tenía que haber habido y era porque claro un obrero yo como me iba a comprar una cámara bueno después de muchos sacrificios la compré pero revela la foto los carretes y todo eso entonces yo creo que falta ese tipo de fotografía no hecha como fotocopia que la gran mayoría de lo que se hace ahora es fotocopia lo que ves ahí queda reflejado yo creo que hay que buscar ese otro ese otro que se yo que ahí puede estar la tambura puede estar el equilibrio puede estar la poesía puede estar la información en una mirada de una madre y un hijo hay una fotografía de salgado en un campo de refugiado es genial es una madre que tiene un niño detrás hay un caos de casas de estas de madera y lo que es un campo de refugiado pero hay una madre que está mirando a su niño y se está mirando está mirando los dos y en esa mirada hay ese misterio de a veces hasta de la piedad que tenía Miguel Ángel o sea el Samuel Laranda con su fotografía de la madre de los premios era una tercera digamos de piedad ¿no? déjame que os cuente una cosa que siempre la cuento y aquí a ver si es la última vez los que me conocen saben de que me voy a pues y toda la tía yo creo que está aquí la cosa dice que había en un pueblecito latinoamericano había una escuela y la escuela no tenía patio los niños cuando iban a jugar al recreo iban a la calle ¿no? enfrente de aquella escuela había un una escultó que le daba al cincé en el martillo rodándola rodando qué palabra más bonita ¿no? rodando es bonita linda rodando a veces se ve rodando la piedra y bueno los niños cuando salían pues miraban lo que el trabajo de él cuando estaban en el recreo el hombre era pues la persona y no le molestaba y lo dejaba un día le pidieron a este escultor le pidieron un caballo de piedra para una plaza pidió una piedra que era grande a la raro entonces traile se pusieron allí empezó a dar a esto a los niños los niños empezaron a ver cómo le daba la piedra a los niños le dieron vacaciones estuvieron dos meses de vacaciones cuando volvieron le dieron el recreo y fueron y fueron a ver al escultor y entonces el escultor estaba acabando ya aquí esa era un caballito como corriendo un alpe y los niños le dieron la boca abierta y le preguntó el escultor a uno de los más pequeños que tenía los ojos colantes mirando ¿te gusta? y le dijo el niño sí y dice pero cómo cómo sabió usted que dentro de la piedra había un caballo yo creo que ahí está todo cómo cómo Samuel Garanda supo que dentro en la cámara captó aquello que desprendía en el fondo en el fondo lo que era piedad lo que dijo Miguel Ángel ¿no? en su beso cómo sabía Miguel Ángel que dentro de la piedra del marmo iba a haber ternura amor vida muerte belleza ahí está el kit de la cuestión algo que tú me decías ¿en qué? que tiene pues no sé no sé pero posiblemente viendo películas como ladros de bicicleta viendo como antes decía ¿no? viendo la palabra de Caldrelle o a la palabra de Caldrelle en el mar o viendo los olvidados de Uñuel o escuchando la novena de Beethoven la parrera de la Daccio que parece como si te fuera a la eternidad todo eso alimenta evidentemente al alma del fotógrafo estoy súper convencido una vez y aquí a la tarde una vez dieron la película de Caldrelle la palabra y uno dijo uno dijo que está de Roma y dice mira esta película esta película seguramente que la está viendo uno nada más en toda en toda la península y ese es el verbo y bueno pero es que yo me estaba alimentando a la serie hombre tenemos tantas cosas antes no las teníamos ahora lo tenemos en la mano